amigos como están saludos bienvenidos a otro vídeo y otra recomendación de herramienta eléctrica en esta ocasión vamos a presentar la nueva multicortadora de 3 pulgadas de la marca de wall aquí está se surte en esta caja de cartón así se surte y esta es la máquina es de 20 volts a diferencia de su competencia que es de 12 muy pequeña muy práctica la verdad es que muy liviana y puede cortar diferentes materiales vamos a ver la detalle ok primeros acercamientos amigos incluye todos estos accesorios los puse aquí contra la madera para que se pudieran distinguir número uno se surte en esta caja de cartón este es el modelo de cs4 38 d2 este modelo incluye todo lo que ves aquí esta parte de acá también hay una versión con terminación b de bueno que solamente incluye la pura máquina y la guarda por si tú ya tienes baterías bueno incluye un maletín estos maletines muy característicos de de wall la verdad es que son muy buenos muy prácticos la máquina tres pulgadas hasta 20.000 rpm wow motor sin carbones de la línea xr quiere decir que salto rendimiento su luz led en la parte de abajo y su guarda para poder colocar el disco en la parte de adentro esta es una multi cortadora ojo esto no sustituye a un esmeril esta es una ayuda para poder cortar diferentes materiales de forma fácil rápida porque el disco solamente es de tres pulgadas pero es un gran complemento para que lo tengas en el arsenal de tus herramientas incluye también una guarda protectora la cual pues bueno también tiene conexión a la aspiradora y tocando ese tema nos incluye un gran accesorio es un gran accesorio porque este accesorio la verdad no incluye cualquier otra herramienta que sería bueno que los amigos del igual siempre estén incluyendo este tipo de accesorio en alguna herramienta que genere mucho polvo aparte este accesorio te quiero dar el modelo por si tú lo quieres localizar de w9000 este accesorio es muy difícil de conseguir sinceramente no sé si los amigos de algún centro de servicio ellos tengan manera de conseguirlo porque la verdad yo lo he solicitado y a mí no me lo surten bueno incluye también dos baterías de 20 volts a 2 amperes y aquí empieza la parte más interesante obviamente su cargador e incluye tres discos estos discos son para poder cortar metal multimaterial y loseta lo que me interesa hacerte énfasis es de que estas tres piezas son primordiales para poder sujetar los discos y debes de tener mucho cuidado en no perderlas es en nuestras bridas de sujeción y nuestro tornillo de sujeción bueno la llave allen como sea no hay ningún problema es una llave allen estándar no tienes mayor problema pero pon mucha atención en estos tres accesorios te pido que por favor los cuides ahora lo este es un producto nuevo prácticamente salió como por octubre 2022 es de los productos de los últimos modelos nuevos que ha sacado de wang pero a mí en tienda siempre me preguntan oye excel pero qué pasa con los discos o sea se acaban y qué pasa va a haber resurtido de discos bueno la marca si tiene resurtido de discos de hecho está empezando a surtir discos pero por eso también puse estos acá con los amigos de austromex este es el modelo el modelo es 13 16 y con los amigos de milwocky también vas a poder obtener el surtido de discos el milwocky es este modelo aquí está también esto nosotros los surtimos también nosotros los vendemos ok en milwocky principalmente vas a poder obtener la misma cantidad de discos o sea el multimaterial el de diamante y el de metal y con austromex solamente el de corte de metal bueno esta multicortadora principalmente que puede cortar yo tengo aquí para poder hacer algunas pruebas vamos a cortar metal está también puede cortar panel de yeso también puede cortar fibrocemento plásticos loseta aluminio cerámica granito y mármol es lo que principalmente te puede cortar la otra pregunta que me han hecho oye con este entonces ya puedo estar cortando madera sin problema y que no tenga yo problema con el disco ni que salga volando no puedes hacer algunas ranuras con el multimaterial que definitivamente no te lo recomiendo rápido vamos a ver por qué tengo aquí un ejemplo de una cortadora de disco también de 3 1 octavo ok el motor cambia totalmente esta corre a 20 mil rpm esto es tremendamente rápida y está las rpm bajan bastante bajan entre 1500 y 2000 rpm de hecho el disco marca que solamente aguanta 2240 rpm por eso es de que tú no le puedes montar un disco de madera o de una sierra a esta multicortadora bien aclarado el punto seguimos bueno seguimos ahora con el montaje obviamente pues para cualquier tipo de montaje yo te recomiendo que siempre las baterías siempre estén fuera de la herramienta ya solamente coloca tu batería cuando ya vayas a iniciar vamos a comenzar con el montaje de la propia guarda la guarda va a venir siempre asegurada simplemente quitas la mariposa y se libera y si lo vemos de esta manera pues bueno simplemente vas a hacer que coincidan así como se ven las guardas liberas esta parte así es que coincidan bajas y simplemente cierras y así ya tenemos montada nuestra guarda bueno esta guarda de extracción va con nuestro accesorio para poder colocar una aspiradora pero te quiero comentar algo tienes que mover el seguro y aquí tenemos unos seguritos 123 no sé si se alcancen a ver ahí ahí ya se escondieron aquí se habilita si tú lo habilitas no va a entrar aquí chocan entonces tienes que cerrarlo liberas y aquí adentro tú ya lo le pones el seguro y obviamente ya no se sale esta es una muy buena opción para cuando obviamente vas a cortar principalmente tabla roca piso esta es una excelente opción esto se agradece mucho en esta herramienta ahora bien vamos a liberar nuevamente esto en esta parte tenemos aquí también un seguro lo liberamos sale automáticamente ahora vamos a montar nuestros discos para eso es importante siempre nuestras bridas estas por favor cuídalas mucho porque de repente se te caen las pierdes tienes que ir a un centro de servicio a que las puedan solicitar aquí metemos hacemos que coincida y por ejemplo vamos a meter este disco simplemente entra hacemos que coincida también nuestra vida aquí está y nuestro tornillo que en este caso si lo estás viendo de frente el tornillo si tiene que apretar hacia el lado izquierdo apretamos un poco estamos apretando y aquí es importante que tú presiones el botón de seguridad el botón traba lo presionamos y ahora sí con nuestra llave allen vamos al disco yo te sugiero que puedas darle un primer llegue y después un segundo pero sin tanta fuerza para que no vayas a barrer las propias bridas o el tornillo ahora sí colocamos nuestra batería tenemos nuestra luz led que últimamente en los modelos de de igual es una luz led bastante importante o sea funcional sirve ilumina bien bueno recordemos es motor sin carbones de la línea XR y aquí tenemos nuestros nuestro seguro para poder decirle a la máquina hacia adelante o hacia atrás bien ok ahí está lo otro importante no sé si llegas a escuchar y a notar tenemos un freno automático de inmediato de inmediato dejas de switchear y la máquina automáticamente para esa seguridad para el operario amigos ventaja de esta gran máquina pues bueno vas a tener una cortadora de multipropósitos liviana compacta pequeña aparte con seguridad porque tienen unas unas guardas importantes en las cuales también vas a poder combinar la extracción del polvo de la línea XR motor brushless o sea alto rendimiento si tú estás por ahí en obra si tú eres tablarroquero principalmente quiero que sepas que esta máquina te va a servir bastante amigos yo la utilicé con mi aspiradora dvc850 son de las pocas aspiradoras que de igual tiene en méxico de las pocas porque la verdad es que nos hace falta de aspiradoras en méxico y la tuve que utilizar con este adaptador para que ustedes sepan ahora vamos a cortar metal amigos veamos si realmente el milgoki le queda así perfectamente y 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